Y todo este humo, ¿de dónde sale? ¡Oh Dios! No puedo, no puedo respirar Todo este humo me está ahogando Y cada vez sale más ¡Oh Dios mío! ¡Y todo este humo! Muy bien, vamos a empezar con este tema Un tema muy interesante, ¿no? Lo que dice Aaron Greenberg Claramente habla de Xbox Scarlett Ya saben que Sony empezó a lanzar unos cuantos rumores Es así, Microsoft no se podía quedar atrás Yo lo tenía esto planeado decirlo en un video Pero no lo dije Donde yo dije claramente que luego va a venir Microsoft Yo lo pensé, pero no lo dije No llegué a decirlo en un video De que Sony claramente empieza a mover los hilos Para el marketing, ¿no? También con su vendedera de humo Claro está, como siempre, ¿no? Entonces yo dije seguro Microsoft vendrá Vendrá seguro algunas noticias Algunas declaraciones Para poner esto al rojo vivo Y cada una vender su humo, ¿no? Cada quien venderá su humo como le parezca Lo que dice ahora Aaron Greenberg Claramente Yo lo tengo que decir Y no lo tengo que decir Porque yo realmente soy una persona Que no puedo decir algo Para alegrar a unos cuantos Para ganar más likes Para ganar más visitas Más suscriptores Yo no soy así Lamentablemente, aunque quiera, no puedo Yo puedo decir Mira, si yo digo esto aquí El más suave Lo que yo no realmente pienso Yo puedo ganar más suscriptores Puedo ganar más visitas Puedo ganar más dinero Pero lamentablemente No soy así Lo siento Yo no soy una persona así A mí me gusta decir lo que yo siento Y la verdad Aunque mi canal Ahora mismo No tengo un crecimiento Como tal vez Debería tenerlo, ¿no? Pero bueno Así soy Porque la gente no me tolera No tolera La verdad Me podrá ver como un hater Dejando eso de lado Claramente Esto es lo que dice este hombre Que ahora verán Habla de los 4K Para la nueva generación Que es entendible Si este hombre Me habla de 4K Viendo lo que hace La Xbox One X No todos los videojuegos Son a 4K También hay muchas veces Que tienen Esto de una resolución dinámica Aunque vaya a 4K Pero hay momentos Que baja de los 4K Y otros videojuegos Tienen una resolución dinámica Claramente Que cumple más Que PlayStation 4 Pro Claro que sí Cumple muchísimo más Xbox One X Ha cumplido más Eso todo el mundo lo sabe Aunque todos los juegos No vayan a 4K Pero ha cumplido mucho más Entonces Cuando este hombre Ya no me habla de 60 FPS 4K Y 60 FPS Ahora mismo en PC Es bastante No cualquiera puede mover Un videojuego Lo verán con Red Dead Redemption 2 4K 60 FPS Con todo en Ultra Claramente no todo el mundo Lo podrá mover Un poco porcentaje Lo podrá mover así Aunque en PC Se presume mucho De máquinas Que muchos no tienen He visto gente Que presume Presume Hay que la tienen Hay otros Que solamente Son de cartón En un sentido Que es de mentira No tienen una máquina Ni siquiera juegan A 720p O juegan a 720p Y te hablan de 4K Es una realidad Pero todo aquel Que lo pueda disfrutar Claramente verá Una diferencia notoria Y se requiere Mucho dinero Se requiere Bastante dinero Para 4K Y 60 FPS Bien Entonces Lo que dice Aaron Greenberg Ya pasa los límites Ya vende el humo Pero de una manera Ya que yo digo Microsoft Al parecer Quiere competir con Sony ¿Cuál vende más humo Esta generación? Al parecer No sé si contrataron A alguien Que trabajaba en Sony No sé lo que está pasando Pero últimamente Microsoft Vende demasiado humo Hice un video Con esto Que cada vez Que van a presentar algo Ya sea Por ejemplo Esto El Insight Ya sea Una FanFest O lo que sea ¿No? Siempre Oh vamos a lanzar Un bombazo Venden humo Ahora empieza a hablar De 120 FPS Dice que puede lograr 120 FPS Y 4K Lo que es Aaron Greenberg Bueno Si tú me estás hablando De videojuegos De Xbox 360 A 4K Te lo creo Los 120 FPS Ahora Tú me hablas Videojuegos De esta generación A 4K Y 120 FPS Hay que ver Hay que ver Claramente Porque bueno Estamos hablando De algo Que en PC Cuesta mucho dinero 4K nativos Y 120 FPS Que este hombre Diga esto Bueno Las consolas Cuanto van a costar Y no quiero que me venga El típico Y me diga No porque en consolas Se optimiza mejor No porque en consola Esto Oiga Le diré algo Le diré la verdad Aunque muchos No me toleren Aunque muchos Claramente No me soporten Yo digo la realidad Y punto Joda quien le joda Yo soy así Estoy cansado Cada generación Que se venda humo Que se prometió Esta generación Que se prometió 1080p 60 FPS Se cumplió No se cumplió Que prometió Sony De la Playstation 4 Pro 4K Donde está Mentira Microsoft Lo prometió Pero no todos los juegos Son a 4K Que cumple más Si Pero no todos son a 4K Pero cumple un poquito Más Microsoft Hay que ser realista Que se decía La generación pasada De Playstation 3 1080p 60 FPS Una generación Que muchos juegos Ni siquiera llegaban A 720p A 30 FPS Y es así Continuamente Cada vez Con lo mismo Y hay gente Que le cree Y hay gente Que le cree Y no solo Que le cree Que pone en duda Con pruebas Lo que yo vengo diciendo Que ya se ha visto Un montón de veces Aún así lo duda Porque su fanatismo Le llama más Yo puedo hacer Un video aquí Claramente Que enamore A muchos Xbox Y cuando también Tengo que criticar A Sony Que lo enamore Y le puedo vender Sueño Y le puedo vender Humo Y decir Como dejándolo Entre dudas Se puede lograr Si hacen esto Si hacen lo otro Para ganar Like fácil Pero yo no soy así Esto Es una vendedera De humo Como este hombre Me va a hablar A mi A día de hoy De 120 FPS Y 4K Nativos Aunque tenga Una mega CPU Porque ellos Ya hablaron Que habrá Un gran salto Pero cuánto Van a costar Esta consola Yo quiero ver Que con una consola De 500 dólares Esta gente Por ejemplo Haga magia Yo quiero ver eso Que una consola Logre Logre 4K Y 120 FPS Yo lo quiero ver De verdad Yo lo quiero ver Yo espero Yo Que Halo Infinite Vaya a 4K Nativo Y 120 FPS Yo lo quiero ver Yo realmente Lo quiero ver O el nuevo Fable También yo lo quiero ver 4K Nativo Y 120 FPS Entonces que así No se puede Así no se puede Con esta vendedera De humo Ya lo dije De Sony con Playstation 5 Que quieren vender El disco SCD Como la octava Maravilla Cuando empecé Ya Hay años Si hay diferencia Pero tampoco Como lo quieren poner Ahora viene Microsoft Y dice esto De 120 FPS O viene Sony Un rumor Playstation 5 4K Y 140 FPS Para vender humo Y así se van a mantener Una y otra Vendiendo humo Y mucha gente Creyéndole El que no sabe De esto Claramente le va a creer Quien tenga conocimiento Y use el razonamiento Diría Wow Pero esta gente Como van a hablar De 120 FPS Y 4K Cuando empecé Vale muchísimo dinero Si una tarjeta Ni siquiera te garantiza Los 60 FPS Hoy en día Una tarjeta Bien cara No te lo garantiza Y dependiendo El videojuego Hay que si Hay que no Yo quiero ver Cuantas tarjetas De video A 4K Moverán A Red Dead Redemption 2 Todo full En PC A 60 FPS No me hablen De slider No me hablen De esto De Se me olvidó En AMD Bueno Lo que es un slider Lo que es una unión De dos tarjetas Se me olvidó Era como Fire Crossfire O algo así Excusen Me tengo mucho Que no tengo AMD Desde la pasada generación Entonces Claramente No me hablen No me hablen De eso Porque esto Es una vendedera De humo Que se quiere vender A ver Quien la tiene Más grande Esto es Yo me la saco Uuuu Dios mío Cuanto te mide Oh Me mide 10 Oh 10 Que bien Ahora me la saco Yo cuanto 11 Uuuu 11 Dios mío Pero que sacadón Oh no Pero espérate Que todavía la tenía Algo arrugada Venga otro humo más Uuu Cuanto 12 Uuu 12 Pero que grande La tiene Y llegarán a 20 Serán No se Mandingo Los mandingo Del humo Para ver Quien la tiene Más grande Y esto es una realidad Quiero ver luego Noticias Que 14 Teraflux Que 16 Teraflux Humo Humo Le diré algo Ninguna de las compañías Van a sacar todo Muy portento ¿Por qué? Porque van a venir Consolas Pro Y van a venir Consolas X Vi una noticia Donde Sony Admitió Hace ya unos años Que luego de lanzar Playstation 4 Ya estaba trabajando En Playstation 4 Pro Que Sony sabía ya Que Sony sabía Dijo Si hubiese querido Lanza La Playstation 4 Pro Podría ser un poquito Más cara Si Pero lo podría haber hecho Claramente Se guardan Es que se guarda Y se van a guardar Potencia Para lanzar la Pro Y para lanzar la X Y gente creyendo Todo este humo Que está saliendo Todo este humo Que está saliendo No creo que sea Una mal traducción Ya yo busqué La noticia Y habla Que él lo dice Claramente Que logrará Hasta 120 FPS Cuadro por segundo Y así estamos Ni siquiera Empieza bien Y ya empieza Con el humo El humo El humo El humo El humo El humo Si hay algo Claro con lo que Ha empezado Todas Que lo van dejando Claro Es con los servicios Eso sí Oh Playstation Now Ya está anunciado Deca Oh no 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 Playstation Now Va Oh no Queremos expandir Lo que es el Go Lo que es el Xbox Live Eso te lo dejan claro Desde el inicio De los servicios Claro que sí Y nada Seguir vendiendo humo Seguir diciendo Lo que le da la gana Si usted quiere Yo le podría decir Un video Que usted estuviera satisfecho Que yo realmente Le hablo mentir Y digo Claro que se puede Porque ahora MD con el Zen 2 Y lo que es ahora El Navi este Podría lograr Claro que se puede Lo que muchos Quisieran escuchar Yo no vendo humo Yo digo realidades Pues bien Quiero que me escriban En los comentarios Si usted cree Que Xbox Scarlett Va a correr A 4K Y también A 120 FPS Como ellos dicen Que podrá también mover 120 FPS Usted me lo escribe ahí En los comentarios Si usted cree Si te gusta mi canal Si te gusta mi contenido Te invito A que te suscribas Yo soy el Locon Gamer Digo hasta luego Me quite a que a loquear Por ahí Hasta la próxima Locones Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.